Hola muchachos, hoy tenemos un Malibu 2016 le vamos a quitar el parabrisas porque le van a reemplazar el cielo, el headliner si se dan cuenta está todo dañado en las partes de aquí entonces lo van a reemplazar aquí en el taller y vamos a quitarles el parabrisas sin romperlo es de customer tal vez, lo que ya tiene algunas cosas es de cliente, entonces le vamos a quitar el parabrisas y le van a recolocar un nuevo headliner o cielo y nosotros nuestro cristal después vamos a usar esta vez cord, no podemos usar metal porque no quiero desperdiciarlo el que teníamos en el Viper ya lo usamos más de 6, 7, casi 10 veces entonces yo creo que ya lo voy a tener que desechar para ponerle de cuerda y la razón de que hoy estoy en español es porque si lo hablo en inglés, que mi español es mejor que mi inglés es porque a veces algunas personas se molestan porque hablo en español porque dicen que estoy en América y en Estados Unidos y tengo que hablar a fuerzas de inglés entonces uno dice que soy bien sangrón porque hablo en inglés cuando tengo que hablar español entonces la cosa es que nadie está feliz nunca ok, bueno pues vamos a empezar hoy lo voy a hacer en español porque me da la gana así que vamos a empezar a cortar la pieza todo lo que es el cristal ya le hicimos un pre-corte de los stops recuerden que tenemos los gravity stops que le llaman los de gravedades aquí y vamos a empezar a desarmar y a quitar vamos a hacerlo rápido ya que no vamos a instalar no cubrí nada ya que no voy a hacer ninguna reinstalación solamente vamos a quitar y vamos en este caso ya saben sus mismas herramientas de siempre está haciendo mucho sol solo les recomiendo tapar sus brazos del sol ya que aquí en Texas es muy agresivo y el cáncer de piel anda muy muy loco por todos lados entonces de preferencia siempre traigan sus brazos cuando estén por periodos largos o todo el día en el sol traten de cubrirlos para evitar un problema recuerden su línea de esta simplemente es de seguro simplemente aflojan y quitan cuidado a no perder ese seguro porque si lo pierden la línea queda comprometida y se les va a zafar vamos a poner estas partes en la parte de aquí ya que nos van a llamar después para recolocar todas las partes se dan cuenta no hay que tiene mucho problema esto ahora vamos a poner algunas cosas tal vez no aquí vamos a ponerlas mejor en la parte de atrás para no estorben aquí así ahora vamos a quitar las demás piezas ok ya tenemos esta este año la cambiaron por un modelo de ganchos el anterior tenía una moldura que entraba en la parte de aquí y se dan cuenta ya volvieron a regresar a los ganchos es un poquito más fácil el desmontaje ok vamos a ponerla por mientras aquí y bueno vamos a ir a la parte de adentro y vamos a quitar nuestro retrovisor recuérdense que primero aquí les recomiendo quitar antes de quitar este a veces los clips se abren por dentro mejor quítenlo por fuera ya que lo tengan aquí pueden darse cuenta de estos ganchitos a veces se abren por dentro ahorita no se abrieron pero a veces estos ganchos se abren y cuando no pueden sacarlas los van a terminar rompiendo entonces de preferencia vamos a poner ahí las piezas ya que las vamos a dejar aquí vamos a apagar las luces el retrovisor vamos a dejar ahí recuerden que aquí vamos a la línea rodea todo a partir de aquí lo pueden quitar de esta forma para poder quitar nuestro sensor vamos a ponerlo aquí y recuerden quitar nuestro clip con el sacagrapas pero el más grande el chiquito no ese por lo regular va a dañar la pieza ok y simplemente jadamos ok bueno pues recuerden vamos a salvar el vidrio no lo vamos a romper ok eso voy a terminar aquí vamos a sacar nuestro viper acuérdense que ya nuestra línea la hemos ocupado todo el día hace como una semana y no había cambiado pues voy a tener que ya desecharla pero todo está buena miren puedo utilizarla 20 veces yo creo un poco más sin que me dé ningún problema ok ahora voy a entrar a reutilizarla si quieren si quieren la pueden reutilizar solo va a ser más difícil la enredarla entonces vamos a ponerla por aquí ese lado recuerden vamos a empezar de la esquina del lado que ustedes prefieran pueden empezar del izquierdo o pueden empezar del derecho ok cuidado para el aire recuerden que lo que vamos a hacer para que nuestra línea quede adentro es juntar nuestras dos líneas recuerden que un lado es el que va a subir y el otro el que va hacia la parte de abajo ok entonces vamos a el izquierdo es el de arriba ok empujan su línea sacamos aquí ganchen acuérdense que el de arriba en este caso el de la derecha va a ser el que va a estar enganchado a nuestro Viper ahora simplemente ahí está este es el derecho este va a ser de nuestro Chipotle y esta chaparrita la persona que maneja aquí más atrás más atrás más atrás más atrás perfecto entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es amarrar nuestro Viper aquí una línea en el Viper recuerden que la del hoyito es para la línea del Cord y el hoyito que está dentro es para el cable entonces simplemente hagan un pequeño amarre intentan hacer mucho nudo simplemente ahí todas las dos vueltas dejen esta línea aquí ahora vamos a amarrar tal vez no me va a alcanzar la línea ya no tengo más Cord es todo el que tengo tengo que ordenar lo hago porque ya no tengo se me está terminando es que ocupo demasiado todos los días les digo que es mucho gasto cinco seis al día son demasiado demasiado cord que tengo que estar utilizando y eso la verdad pues es un gasto bastante grande ok simplemente aquí recuerden vamos a cruzar la línea después entonces vamos a dejarla de una vez aquí ok ya tenemos esa parte ahora vamos a poner la línea por el otro lado para empezar a cortar vamos a empezar a jalar nuestra línea recuerden que este lado ahí lo dejamos realmente lo vamos a poner este lado aquí y lo vamos a dirigir con una de nuestras paletitas de preferencia de plástico en la parte de abajo y simplemente la de abajo vamos a jalar esperemos nos alcance tal vez no estoy seguro tal vez no nos va a alcanzar pero ahorita les decimos metemos en la parte de abajo recuerden que este tipo de vehículos la curva es mucho más grande ya no es aquellos que teníamos que la curva era bien pequeña ya muchos ya la curva quizá en el ángulo que tiene ya de inclinación entonces no nos va a alcanzar nuestra línea el día de hoy lo que vamos a hacer aquí oh perdón lo teníamos atrapado aquí aún así no creo que nos alcance vamos a tener que jalar un poco la línea de arriba a ver si nos alcanza a dar la vuelta no es mucho lo que necesitamos ay a ver ese sería nuestro tope vamos a darle un jaloncito y una vuelta vamos a ver vamos a ver se me terminó mejor ya no tenemos más ok parece que con esto va a ser suficiente recuerden que esta línea deben de cuidar que quede exactamente adentro de la base de la pared de fuego el carro y simplemente el último ahí ahora si quieren prevenir o si sienten un poquito con más confianza pueden mover una línea de teigo pueden mover una línea de teigo para esta parte y vamos a grabar nuestros protectores de tablero para proteger nuestro tablero ok pero pues ya corrimos la línea ahora simplemente vamos a empezar a enredar ahí no tenemos algunos problemitos que está muy corta ok me está jafando porque no le hice un buen nudo no pensé hacerle un nudo tan fuerte pero vamos a tener que hacerle un nudo mucho más ahora si que mucho más enredado vamos a meter no está bien aquí esto es fácil nada más lo que vamos a hacer pueden hacer un nudo y vamos a ponerle un poco más abajo para que nos dé la vuelta un poquito más y conforme vayamos sacando pues le vamos jalando más no les voy a cortar las manos pueden usar sus manos pero es muy doloroso el cable o que es de nylon o de algún tipo de material una fibra más bien es así lastima ok y empezamos a hacer nuestro corte se dan cuenta sin ningún problema a mi no me gusta porque casi no produce ninguna marca en las piezas aquí nos quedamos sin ángulo ahora sí ahora sí ya podemos subir a la parte de aquí recuerden que aquí tenemos nuestro tope ya está cortado de la parte del vídeo no de la carrocería entonces hay que nomás hacer lo que se meta entre la carrocería y el clip y no se nos vaya a atorar y lo vamos a tener que estar arrastrando por todo el lado simplemente con su dedo manténgalo bien pegadito para que lo libre y ni siquiera lo va a tomar y aquí nos vamos hacia el otro lado ok recuerden que aquí tenemos su línea con cuidado nada más recuerden que esté aquí vamos a hacerlo de esta forma ok ok vamos a ponerlo por el lado vamos a ponerlo listo vamos a regresarnos a la parte de abajo del medio esperemos que libre la matraca yo que sí tiene bastante espacio con cuenta tiene bastante espacio estamos llegando a la esquina recuerden que siempre no importa qué tan abajo esté o qué tan arriba esté este mientras tengan un cable cruzado siempre va a haber el corte perfecto la fuerza que va a tener para cortar no le va a dar problema muchos quieren dejar este afuera hacia arriba o amarrado de allá para mí siento que da muchos problemas hacerlo así para mí esta es la forma más rápida en el que da la vuelta el corte pienso yo ok vamos del otro lado nuestro último corte antes de llegar aquí al final voy a tener que esperen que ahí tenemos un poco de posición de fuerza porque no voy a asegurar que esté la unión ok una vez que pasa como pan en mantequilla vamos a poner cuidado ok pues ya cortamos si se dan cuenta obviamente el core es mucho mejor que el cable pero en algunos en otros tiene mucho más resistencia y te provoca un poco más de estrés en la máquina entonces cuando corto con el cable lo que estoy haciendo es provocar menos estrés en mi máquina y me dura más tiempo en mi máquina y el cable dura más en este tipo de cores hace más resistencia y si se dan cuenta cuando estaba cortando ahí mi chupón hacía esto que es donde no me gusta porque siento que esta parte de aquí va a romperse más rápido por eso es que uso mucho el cable porque es más durable para mi máquina que el core que me da más resistencia bueno muchachos pues eso fue todo simplemente lo vamos a quitar los muchachos nos van a llamar aquí cuando esté listo y ya podemos regresar cuando esté listo el carro para poner nuestro parabrisas y termina y termina más cortado más cortado más cortado más cortado eso con este tipo de líneas podemos salvar nuestros cristales pero no tenemos espacio para poner ese parabrisas recuerden que este lo vamos a guardar para ver si lo podemos reutilizar después vamos a poner es que ya tenemos aquí un poquito de espacio un poco comprometido vamos a ponerlo en el siguiente rack vamos a callarlo y lo ponemos ahí y sin romper el vidrio con cuidado vamos a ponerlo en un lugar seguro bueno muchachos este fue el vidrio car solamente lo vamos a quitar y después que le reemplacen el headliner lo vamos a poner nos vemos luego vamos a ponerlo